Hay una llama que arde en mí Su gran poder está aquí Su fuego santo me está llenando Fuego purificador Hay una llama que arde en mí Su gran poder está aquí Su fuego santo me está llenando Fuego purificador Fuego Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego purificador Que tu fuego llene hoy todo mi ser Que tu fuego llene, llene todo, todo, todo mi ser Bienvenido, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo Ahora mismo, ahora mismo Toca, 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 toca Y llena, llénate del poder de Dios Llénate del poder de Dios Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Hay una llama que arde en mí Su gran poder está aquí Su fuego santo me está llenando Fuego purificador Hay una llama que arde en mí Su gran poder está aquí Su fuego santo me está llenando Fuego purificador Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Juego purificador Porque Jesús dijo, yo me voy, pero os enviaré al Consolador Que es el Espíritu Santo y Él os consolará Y ya no más estaréis solos y ese mismo poder Está en este lugar y hoy te llena Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Hay una llama que arde en mí, su gran poder está aquí Su fuego santo me está llenando, fuego purificador Hay una llama que arde en mí, su gran poder está aquí Su fuego santo me está llenando, fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven señor, esperándote está tu novia Ven, 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 ven señor, ven, 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 ven señor, esperándote está tu novia Si se oye el chocar, en los cielos se oirá, a su amada él que está llamando Si se oye el chocar, en los cielos se oirá, a su amada él que está llamando Ven, 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 ven señor, ven, 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 ven señor, esperándote está tu novia Ven, 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 ven señor, ven, 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 ven señor, esperándote está tu novia Cristo viene pronto, prepárate, él viene Si se oye el chocar, en los cielos se oirá, a su amada él que está llamando Si se oye el chocar, en los cielos se oirá, a su amada él que está llamando Ven, 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 ven señor, ven, 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 ven señor, esperándote está tu novia Ven, 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 ven señor, ven, 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 ven señor, esperándote está tu novia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.